Hoy nos hemos reunido, Podemos se ha reunido con el Partido Socialista de Euskadi, con Hidoya Mendía. Creemos que en un momento como el que estamos viviendo tenemos que entendernos las diferentes fuerzas políticas y tenemos que poner ideas y proyectos en común y es lo que hemos hecho. También pensamos que es necesario un gobierno valiente y un gobierno audaz, que ponga encima de la mesa las medidas necesarias para salir todas juntas de esta crisis, que tenga una hoja de ruta clara para hacer frente a los problemas graves que ha provocado esta crisis y también a esos problemas que venimos arrastrando, conflictos que venimos arrastrando ya desde la época de la transición. Concretamente hemos hablado de los presupuestos generales del Estado, hemos visto y hemos puesto encima de la mesa la importancia de esos presupuestos generales del Estado para la reconstrucción del país y también para la reconstrucción de Euskadi, la importancia que tiene y también que el Partido Socialista y Podemos conforman ese gobierno de coalición y por lo tanto van a estar muy bien defendidos esos intereses de Euskadi. En ese sentido quizás le diría tanto al PNV como a Bildu, que han entrado en esta especie de pelea de quítate tú para ponerme yo, para ver quién arranca más en esos presupuestos generales del Estado, pues diría que por primera vez hay un gobierno de coalición que defiende los intereses de los territorios y de las naciones que creen la plurinacionalidad y que los intereses concretamente de Euskadi están muy bien defendidos en ese gobierno. Por último, también hemos hablado y hemos puesto encima de la mesa, desde Podemos a Aldugú, la posibilidad de trabajar para elaborar entre todas un pacto que defienda la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, porque creo que la ciudadanía está esperando de las fuerzas políticas vascas que nos pongamos de acuerdo sobre algo tan importante, sobre lo que yo creo que es posible, aplicando solo el sentido común, pues llegar a ese acuerdo o a ese pacto. ¿Se ha concretado algún tipo de colaboración hacia el futuro entre los dos partidos? Sí, hemos establecido la necesidad y la oportunidad de seguir manteniendo una relación, una puerta abierta donde podamos trabajar no solo cuestiones presupuestarias en relación a los presupuestos generales del Estado en Euskadi, sino también trabajar sobre todos aquellos aspectos donde tenemos coincidencias, coincidencias importantes, donde se ha visto por lo menos la posibilidad receptiva de que Podemos a Aldugú pueda colaborar y pueda dejar su seña de identidad en esos trabajos, sobre todo de defensa de los servicios públicos sobre los que vamos a trabajar de manera clara en el Parlamento.